Buenas buenas chicos y chicas, continuamos dentro del castillo de Gandolfo Y vamos a salir un segundín Porque vamos a ir por aquí Quitamos el pedrusco Aquí nos van a dar fuerza para los corazones, vamos, nos van a poner más defensa Dadito de los huevos Vamos a ver, ocarina, ocarina, venga rápido Vale, sí, venga Chicarrona, vamos Dámelo todo Lo quiero todo de ti Hola Yandra, soy la granada del balón Voy a aumentar un poco tu poder defensivo Recibelo ahora Ven pa' aquí Chorbit Mala, gracias Buena falta me hace Porque voy muy a lo burro Tu poder defensivo ha sido aumentado El daño que te hagan tus enemigos será la mitad Cuando las luchas falten, vuelve aquí Vale, muy bien Vámonos luego otra vez para adentro, Gandolfo Corre Lin, corre Lin Vamos allá, mira Ahí tenéis una escultura Ya sabemos Donde hay esculturas Vamos allá Bueno, aquí en las plantas quiero recordar Me acordé ahora Que eran solo enemigos No sé si eran cuatro o cinco Tres, cuatro O cinco Bajo la idea Pero bueno, vamos pa' arriba Tres, tres, cuatro Ostias Me dejaron a menos Vale Pues primer nivel completado Mira que fácil Pero hombre Tengo que poner mis mejores edades Por favor Vale, aquí más del mismo Me metió de milagro Vale Vale, la llave del boss Ahí tienes la super llave del boss Y seguimos subiendo Y creo que aquí había Estos últimos que me habían dado tanto a la tabarra En el último templo Que eran con armadura Grandotes Creo que eran los últimos Y justo ahí los tenéis Me cago en la madre Voy a pillar Me la voy a jugar Sin escudo Darle solo a uno Empezamos bien Vale, ya no tiene la armadura Vale, uno menos Candela, 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 candela Bueno, se me dieron mejor que los del templo Y ya vamos a llegar donde Gandolfo Si no me equivoco Vamos Gandolfis Que te voy a dar pal peli Ah, vale Si, si Aquí ahora Todas estas vasijas es para cubrirnos de maná y de fritz No hay más cosas Erro que es mierda Entonces lo tenemos a tope No andéis buscando Ah, no, mierda Pero aquí creo que no se podía subir Vale, gracias Dame maná, cabrón Bueno, aunque no me dan maná Me cago en... Puta que los parió Bueno, pues voy sin chorrito de maná Por gilipollas Por gilipollas Si señor Y ahora subiendo por aquí Ya llegamos a donde Gandolfo Entonces, bueno Pues en el siguiente vídeo Nos enfrentaremos ya Al monstruo final El final del juego Estas escleritas son algo más largas Parecen Que nunca acaban Así que bueno chicos Aquí lo dejamos Vale Venga, gracias Chao, chao